Bueno, pues aquí seguimos, muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos de nuevo a nuestro lore Blade of Bloodborne Continuamos justo donde lo dejamos Vamos a enfrentarnos al fin a la cabeza de Mensis Es decir, a mi collage Ese ser que está muerto en el mundo, digamos, real, ya sabéis Pero que sigue vivo aquí, en su propia pesadilla, en su propio sueño, en su propio mundo Así que sin más, vamos a ver la introducción que nos da acceso a su combate Nos dicen Cosma ¿Atiendes nuestras plegarias? No, no abandonaremos el sueño Nadie puede atraparnos, ahora nadie puede detenernos El pobre se ha vuelto, se ha vuelto loco ¿Pero qué es lo que ocurre? Nicolás, huésped de la pesadilla, lo que os he dicho, un huésped ¿Qué es lo que ocurre aquí? Voy a intentar explicarlo Si nos deja... Vale Mirad, habla de Cos O como muchos lo llaman, Cosma Bien, se refiere al Cosmos Y en el Cosmos refiere a los grandes Eso por un lado Por otro lado ¿Veis? O como algunos dicen, Cosma ¿Atiendes nuestras plegarias? Atiendes nuestras plegarias Lo que estaban haciendo en Yajargul En la aldea oculta Que pertenecía curiosamente a la escuela de Mensis ¿Eh? Ahí vais viendo como va enlazando todo otra vez Bien ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? Que Nicolás Aparte de estar completamente loco ya Ha hecho Que Mergo Le dé este sueño, esta pesadilla Este plano Para él solo Así como él mismo ha dicho Ya nadie podrá detenerlo Porque él lo que quiere es Conseguir Trascender Llegar A ese cerebro Que es su propio grande De todas formas Nicolás Ahora va a decirnos Otras cuantas cosillas Para tenerlo en cuenta ¿Vale? Como ya nos faltaba poco Por conocer de él Sabemos la institución Que dirige Todo el tema de la Escuela de Mensis Lo que allí se estaba investigando Que estaban Conjunto a la iglesia Y nos habla tanto de Rom Como del propio Cos Cos se interpreta como Cosmos Bien Pero también como un personajillo Que conoceremos En el DLC E incluso Nos habla del Baku Rom ¿Por qué? Porque Nicolás En un principio Era un erudito De Birkenworth Donde se estudió Y se intentó Conseguir otro grande De ahí Que Nicolás Tenga esta pretensión De conseguir Su propio grande Porque ya lo vivió En sus días En la escuela De Birkenworth Pero allí fue un fracaso Rom Es un grande vacío Él quería conseguir Su grande Real Por eso Tuvo que Si me deja Por eso Tuvo que Pedir esa audiencia Con Mergo Y pedirle Que le diese Este sueño Por eso A él incluso Fruto de su locura Aceptó El suicidarse O el morir Directamente Para crearse Un huésped De la pesadilla Para poder acceder A este plano Vamos a matarlo Es un combate Muy difícil O muy fácil Según Y si Es el personaje Que todo el mundo Conoce Como de que Está loco Y ciertamente Está para que Lo encierren Directamente Al pobre Y veréis Que tiene una especie De caja de metal De jaula de metal En su cabeza Vale Eso tiene una explicación Que nos la va a dar Cuando lo derrotemos Porque la vamos a conseguir Lleva el set De estudiante Si nos lo estáis Preguntando Hola Y le podemos pegar Incluso así Si lo llegamos a alcanzar Podemos darle Un toquecillo Le quitará vida Perfecto Pues vamos a la Primera fase De la lucha A ver cuánta vida Nos quita Bueno La quitamos bastante Lo primero que hay que hacer Es matar a sus marionetas Son peligrosísimas De hecho Las marionetas Si que quitan Bastante vida Si nos dan Algún combo Y a él Pues simplemente Con Mantenerlo Hacia la derecha O hacia la izquierda No nos va a hacer nada ¿Veis? Hace eso Nos desplazamos Hacia la derecha Y pasamos Y aquí se trata De spam de R1 Es un jefe Que tampoco tiene Mucha estrategia Por lo menos En esta primera fase Si queréis Podéis utilizar Píldoras De sañar de bestia ¿Veis? Ya está Y hacéis el ataque cargado Este Y vais Vais causando mucho daño Pero tampoco es importante ¡Glorioso! Un cazador Es un cazador Incluso en un sueño Pero Oye No tan rápido La pesadilla Se agita Y gira Vertiginosamente Él Obviamente En este mundo Es el Ya lo dije En el video anterior Es el que maneja Los hilos De ahí Las marionetas ¿Veis? Esa especie De Representación Y ahora aquí tenemos A ver si podemos Hacer así Ahí está Bien Pues Segunda fase de combate Esta es un poco Más coñazo Más que nada Porque veis Se va Transportando Por los espejos Hay que llevarlo A cierto lugar Y tal Pero bueno Hay bastantes objetillos Para ir consiguiendo De mientras La sala de combate Es esta de aquí Que me he tirado Porque tenemos El tarjeto Hola El problema Si le pegamos Es que va a desaparecer Por lo que No nos interesa A ver Él se ha metido En el espejo Ya os dije Que los espejos Los utiliza Modo de Deletransporte A ver Porque quiero conseguir Todo lo que pueda Sé que hay una llave Que creo que No es importante Porque simplemente Es una llave Que nos lleva Un punto concreto Para conseguir un objeto Que tampoco es importante Ni mucho menos Pero por tenerlo Ya todo Mira ¿Veis? Le podemos pegar Y desaparece Y ahora aparecerá En cualquier otro punto Míralo Lo importante Es que le quitamos vida Al fin y al cabo O sea Si tenemos Muchísima paciencia Podemos matarlo así Pero No creo que Ya me dios Aquí está Lo importante Un poco pesado Bueno Ahora le haremos La llave Creo que no decía Nada relevante Y por eso Que haya dicho Que no En cuanto a Lore No es importante Para nada Bueno Hay una forma De atraerlo Justo a la zona Donde tiene que ir La idea Es que Él Se encierre En su sala De combate Y os puedo contar Que realmente Para mí Este combate Al principio Fue uno de los más Extraños Porque no sabía Qué hacer No sabía Cómo Cómo actuar Ante él Porque me dediqué A dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Y no había forma De saber Qué es lo que estaba pasando Si es que estaba haciendo algo mal Otra vez se va a meter en el espejo Venga Micolash ¿Veis? Hacía esto Y yo no sabía muy bien Por qué Ni lo que había que hacer Ni si es que había que seguir Algún camino Si es que había Si es que todavía No me tocaba Pensé que En su Hay que llevarlo hasta allí Pensé que en su momento No estaba preparado todavía Para matarlo Que nos hacía falta Algún objeto clave Pero no Ahora Ahora Ahí tira Perfecto Y ahora Como veis Está ahí Pues ahora hay que hacer Así Lo mismo tirándonos Va bien Pero así Os aseguráis No Nada No he dicho nada Casi Va Me voy a pegar Porque se me desaparece Y no quiero Ahora Bien Venga muchachote Y ahora para la derecha No Tiene que meterse aquí Una vez que se meta Ya está ¿Vale? Ya el combate Ya es inminente Uy Si se llega a dar la vuelta Ahí Primera parte Quiero intentar aprovechar Por si Dice su segunda parte Del diálogo A ver si hay suerte En la lista Ahora Bien Y ahora Se nos cierra la puerta Y ya está Hubiese sido más sencillo Haberse tirado ¿Verdad? Lo sé Pero muchas veces pasa Es que es bastante aleatorio Ya hay que subir Subir Y subir Creo que era por aquí Por aquí Coloca ojos en nuestro cerebro Para purificar nuestra bestial idiotez El gran lago de barro Ahora oculto a la vista El cosmos Por supuesto Sentémonos y hablemos Febrilmente Charlemos hasta Las horas De Nuevas ideas Del plano superior Creo que Mi collage Nos acaba de decir Todo lo que llevamos repitiendo Durante este tiempo Plano superior Lago de barro Se refiere al Lago lunar Al Gran lago lunar Donde está Ron Vaya Y bueno Ahora viene Algo complicado Muevas Vale 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 Vuelto Me cayó, ¿eh? Vuelto Presas y nada ¿Qué es lo que pasa? Jaula de Menzies ¿Qué es lo que pasa? Que al despertarse Mikolaj ha muerto definitivamente Entonces, ¿cómo veis? Nos han dado El final Para completar el set Jaula de Menzies La escuela de Menzies Controla la de Invisible Esto lo sabíamos Esta jaula de hierro hexagonal Indica lo raros que son La jaula es un dispositivo Que constriñe la voluntad de uno Y le permite ver el mundo profano Tal y como es También sirve de antena Que facilita el contacto Con los grandes del sueño ¿Vale? Era una especie de amplificador Básicamente Pero, para un observador La jaula parece ser precisamente Lo que los llevó A su angustiosa pesadilla Vamos a colocarnoslo Y así nos vemos ahora Curioso Para ser como Mikolaj Haría falta ponerse esto Y ya está De hecho lo vamos a llevar ¿Vale? Solamente cambiamos la capa Y mola bastante Al final el set Bueno, pues Hemos activado el puente Vamos a subir Vamos a llegar al próximo farolillo Y vamos a visitar A Nuestras amigas Que dejamos detrás Que tienen bastante historia Que contarnos ahora Y esto es para arriba Siempre para arriba Bueno, ya habéis visto Que la pelea contra Mikolaj Ha sido algo Sencillo Entre comillas Sencillo porque Su ataque arcano Ese que hace de los rayos Si nos da de lleno Nos mata Y su ataque también Con los tentáculos Quita bastante vida Incluso llegando a matarnos Y nos pilla de frente Bien Esa zona de ahí La vamos a dejar por ahora Vamos a hacer un pequeño paréntesis Aquí, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y vámonos directamente Al sueño del cazador Donde Como veis Se va a preparar un poco Todo para el final del juego Pero como tenemos todavía Tanto Cainhurst Como el DLC Pues Vamos a ver si ya está Kerman Ya debería estar A ver si está por aquí Sigue sin estar Bueno Que no importe Vamos entonces A Planta de pacientes ¿Y por qué la planta de pacientes? Pues porque Al matar a Rom Josefka ha sufrido un cambio Ya os acordáis Que entramos a la clínica de Josefka Por la parte trasera Y nos encontramos Con sus experimentos Y vimos como Al acceder a cierta zona Josefka nos decía Que nos alejásemos ¿Vale? Que aunque fuésemos un cazador O que nunca había probado Con un cazador El hacer esos experimentos Que ella estaba haciendo Pero ¿Qué pasa ahora? Al haber matado a Rom Hemos activado Su evento Y Ahora Josefka Habrá estado experimentando Con ella misma Al ver que no encontraba La solución A lo que ella ansiaba Entonces Ahora la vamos a encontrar En un punto Entramos por aquí Si os acordáis La vamos a encontrar En un punto crítico Y bastante curioso Era precisamente Lo que yo quería enseñaros Porque es mucho mejor Que El típico diálogo Que nos va a decir Nos va a atacar Pero No es nada Nuevo ¿Vale? No es nada Importante Ni relevante Porque ya sabemos Que Josefka Era mala Ahora Al haberla dejado Como he dicho Ella Ha estado experimentando Consigo misma Y aquí veis Lo que ha pasado ¿Y por qué ha estado Experimentando consigo misma? Realmente tenía una razón La verdad es que sí Porque Ella consiguió Un tercio De cordón umbilical Dios Tengo náuseas ¿Tú te sientes así? Estoy progresando Puedo ver cosas Lo sabía Soy diferente No soy una bestia Yo Dios Es agradable Pero demuestra Que me han elegido ¿No lo ves? Se retuercen Se retuercen Dentro de mi cabeza Es Bastante Exultante Lo importante de todo esto Es que ha dicho Que no es una bestia Aquí es donde vemos Como la iglesia Y la sanación Realmente quería Al final Alcanzar Ese conocimiento Llegar a Conseguir un grande Pero tenía mucho miedo De que por esa experimentación Se convirtiesen en bestias Al final Yosefka Parece que ha conseguido Algo Pero Realmente No 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 vamos a ver Su resultado Mirad como está la pobre Esta Esta es la conocida Como falsa Yosefka No es la que nosotros Conocemos en un principio Que está en la planta baja Convertida en un pequeño ser En un pequeño alienígena Lo que yo sostengo Que puede ser cierto Puede que no No está confirmado No hay nada que lo desconfirme Es que ella Esta personajilla Es la hermana de Yosefka De ahí que se parezcan tantísimo Pero que le tenía envidia O lo que fuese El caso es que al final Acabó experimentando Puede que Yosefka La real Si que quisiese solamente Experimentar con la sangre Y encontrar una sangre milagrosa Sin ningún tipo de Efecto secundario Pero que su hermana La mala Si que quisiese Encontrarse con esos grandes Directamente Fuese un paso más allá Y de ahí que empezase a experimentar Con todos aquellos Que pudiese En cierto modo Ella también Estaba O ha estado Secuestrando a gente Pero bueno Su historia Acaba aquí Su historia Acaba de dos formas Por un lado Que ella nos ataque Si no hubiésemos Hecho caso A sus advertencias Aquella vez que llegamos aquí Hubiésemos combatido En esta sala Y hubiese sido una pelea Muy similar A la de Nicolás Muy similar Por eso me he venido Ahora aquí Muy similar Su diálogo El que nos dice Simplemente Sea aquel Que ya nos advirtió Al final Ella quería experimentar Incluso con nosotros Si nos hubiésemos Adentrado en esta sala Por lo que le daba igual Al final Ella ha acabado Como veis Volviéndose también Medio loca Casi todos Los personajes Que intentan Llegar a Comprender a los grandes Acaban volviéndose locos Porque su cerebro No llega a aguantar Ese nivel Esa presión Ese conocimiento Que no sabe No sabe gestionar Pero bueno Yosefka Ciertamente es especial Como ella ha dicho Porque tenía un tercio De cordón umbilical Por eso es especial Lo siento ¿Veis? Y aquí muere Que muera de un simple golpe Quiere decir Que está demasiado débil ya Pero bueno Vamos a leer El tercio De cordón umbilical Que podemos consumirlo Para conseguir Cinco Cinco Puntos de lucidez Pero lo vamos a dejar aquí Para cuando tengamos los tres Teníamos uno ya Vamos a leer los dos Vamos recordándolo Porque esto es muy importante Es un tercio ¿No? Obviamente Tenemos que tener Tercios Para tener Un cordón umbilical Completo Pero no hacía falta Un cordón umbilical Completo Para tener una audiencia Con un grande ¿Esto quiere decir entonces Que Yosefka Ha tenido una audiencia Con un grande? Seguramente sí O estaba en ese proceso Casi de tenerla Porque como ella nos ha dicho Oigo cosas Se retuercen en mi cabeza Es decir Lo que se retuerce Es Esto que ves aquí ¿Veis que tienen la forma Como de una pequeña larva Dentro de la cabeza? Eso es lo que se está retorciendo Esto quiere decir Que Empieza a tener cierto contacto Con los grandes El cerebro de aquel Que los está consumiendo En este momento El cordón umbilical Nos da 5 puntos de lucidez Por eso Que vaya todo enlazado Y si recordamos Aquí tenemos Restos de la verdad arcana Allá en Birkenworth Emplea fantasmas Que son los invertebrados Los invertebrados Que son esto Que estáis viendo aquí también Va todo en conjunto Va todo enlazado Entonces Vamos a leer primero esto Y vamos a ordenar un poco Todo lo que hemos visto Porque como veis Es bastante complicado Tercio del cordón umbilical Una gran reliquia También llamada Cordón del ojo Todos los grandes Retoños Tienen este precursor Del cordón umbilical Todos los grandes Pierden a su hijo Y luego ansían Un sustituto Los tercios De cordón umbilical Precipitaron el encuentro Con la luna pálida Que convocó a los cazadores Y concibió el sueño Del cazador Este cordón umbilical Fue el que utilizó Germán en su día Junto a Lorenz Para intentar conseguir Ese Ese encuentro Con un grande Y lo consiguieron Pero ya veréis Más adelante Lo que ocurrió Utilizar para ganar lucidez O como dicen algunos Luz interior Muy bien Eso no importa Y ahora el que tenía Josefka Una gran reliquia También llamada Cordón del ojo Todos los grandes Retoños Tienen su precursor Y luego lo pierden Básicamente es eso El proboste Willem Buscó el cordón Para que alinease Su cerebro Con sus ojos Y elevasen Su ser Y sus pensamientos Hasta los de un grande Sabía que era La única opción Que tenía Si quería alcanzar La grandeza de estos Es decir Un medio también Esto que nos dice Que Josefka Cuando empieza a hablar De que se retuercen En su interior Y empieza a oír cosas Es porque empieza Su cerebro Más que nada Empieza A ver a los grandes A escuchar a los grandes Que eso es lo complicado Escuchar a los grandes El siguiente paso Sería tener una audiencia Con ellos Con uno De ellos Pero nosotros Hemos llegado antes Está en ese punto De que todavía Sí Todavía no Y por eso Está en este estado Están sumamente débil La historia de Josefka Acabaría aquí Pero lo que nos llega Lo que nos lleva Realmente a pensar De que Josefka Es el punto Que nos faltaba Por ver Alguien que ya ha tenido Una audiencia Con un grande Era Mikolaj Alguien que todavía O incluso German Ahora que la conocemos Alguien Que está en proceso De tenerla Es Josefka Para que veamos Sus efectos Más que nada Por eso Y bueno Pues ya está Una vez Que hemos visto Lo que ocurre También sabíamos Que teníamos A una personajilla Dentro de nuestro Distrito de la catedral La cual se estaba Sintiendo bastante mal ¿No os acordáis? Esta sería la verdadera Josefka Que ya habéis visto Que ya habéis visto Como acabado Al final Todo se basa En una carrera Por intentar Ascender también Como los grandes Son tomados Como seres O entes Superiores Todo el mundo Quiere ser un ente O ser superior Todo el mundo Quiere ganar esos Poderes Por así decirlo Y harán lo Imposible Claro Conforme se van acercando Esos grandes Su cerebro está En continuo estrés Sufriendo de continuo Al final Acaban casi todos Volviéndose locos Por no decir Todos Acaban volviéndose locos Así que eso Es lo que hay que tener en cuenta Por eso cuando decís Es que ¿Por qué todo el mundo En Bloodborne está loco? Pues por un lado Los habitantes de Yarnam Porque están sufriendo Una noche de cacería Cada X tiempo Y ya los pobres No pueden más Por otro lado Aquellos Que están Intentando trascender O llegar a comprender A esos grandes Su cerebro ya no puede más Se ve tan sumamente saturado Que acaban Volviéndose locos De ahí que al final Todos estos personajes Que se pegan A la iglesia de la sanación Desde Menzir Hasta Los propios Los propios miembros del coro Todos estos personajes Eh Nos dan conocimiento del loco Bueno Señorita Adela Sigue con tu risa ¿No? Muy bien Aquí ha desaparecido alguien Como veis Arian Arian Ha ido dejando Un rastro de sangre Ha ido dejando Un rastro de sangre Y ahora Vamos a presenciar El milagro de la vida Cuando la luna de sangre Está baja Los grandes Pueden Ahí está Pueden llegar a A interactuar Con el hombre Y Todos los grandes Ansían Efectivamente Ancian Un hijo Como es el caso Este es el hijo De un grande Y de Una persona Humana Y como veis Este personajillo Este pequeño bebé Nos recuerda una cosa Nos recuerda a aquellos Que vimos en el distrito De la catedral superior Que es donde vamos a ir ahora Para acabar esa zona Y recordáis Que en el distrito De la catedral superior Estaba el coro Y el orfanato Que estaban como siempre Intentando Estaban capturando Se podría decir Ya Capturando A esos pequeños Huérfanos Que quedaban en Yharnam Para realmente Experimentar Con ellos Y por eso digo Capturando Porque Bajo O Bajo el papel Lo que estaban haciendo Era recoger A esos huérfanos Para Transformarlos en estudiantes Que eso era Algo muy bueno Para convertirlos En En alguien de provecho Al final Se quedaban sin padres Y oye La iglesia de la sanación Era tan benevolente Que los acogía Y Los Los educaba Pero realmente Lo que estaba haciendo Era Secuestrando a niños Para experimentar con ellos Y transformarlos O intentar llegar A tener un grande también Aquí todo el mundo Está en una carrera Para llegar a ser un grande Conseguir su propio grande Pero en fin Arian Quedó embarazada De un grande ¿De qué grande? No se sabe No se sabe Ni tampoco importa Porque aquí volvemos A otra representación El juego nos está enseñando Que es lo que ocurre Cuando una mujer Queda embarazada Y el poco tiempo Que pasa Aunque el tiempo Es muy relativo En Bloodborne Ya lo sabemos Más que de sombra Más con el juego De entreplanos Pero podemos hacerles Una idea De que nueve meses Como estamos acostumbrados No han pasado Ni mucho menos Ha pasado mucho menos tiempo Pero ya Arian Ha tenido a su pequeño hijo Es lo que ocurre Se vuelve loca Se vuelve loca Porque a qué madre Le gustaría tener Un hijo así Y más siendo Ella Lo que es ¿Vale? Arian ya sabemos Lo que es A lo que se dedicaba En Yharnam Ya lo sabemos Pues Se queda embarazada Sin ella esperarlo Y encima tiene un hijo Tal que este Y ya está No va a dar Ningún diálogo más Arian ya No nos va a decir nada No se lo cree Hijo y madre Están enlazados Esto quiere decir Que matemos Al que matemos El otro va a morir También Tristemente Y me duele en el alma Hay que matar a Arian Porque tenemos que conseguir Su objeto Esto por temas de historia Ya sabéis Pero en fin Aquí Tenéis la representación De lo que ocurre Cuando los grandes Descienden Gracias a esa luna roja Si matamos al crío Por ejemplo ¿Veis? Matamos a la madre También Él nos da El tercio de cordón umbilical Y ella Los zapatos De Ariana Zapatos Que no me los voy a colocar Porque quedaría ridículo Zapatos llevados Por Ariana Mujer de la noche Del distrito Mujer de la noche Bueno Es una forma muy elegante De decirlo Son inocentes Y bonitos A diferencia De su dueña Vaya Aquí Mira Es que esto le quita seriedad Al lore Lo siento Lo tengo que quitar En fin Que se queda así Que queda bastante bien También hemos conseguido El último tercio De cordón umbilical Aunque tendremos otro Por allí ¿Vale? Pero vamos Tenemos el tercer tercio Que está A ver Vale Fue este Una gran deliquia También llamada Cordón del ojo Todos los grandes retoños Tienen que Muy bien Eso perfecto Todos los grandes Pierden a su hijo Y luego Enseñan un sustituto Y Odeon Que sea un cordón umbilical Como tal Sino que ya tenemos Tres tercios Lo que viene a ser Un cordón completo Bueno Nos cuenta la historia Más o menos De lo que ocurre aquí Con los grandes Como quieren su Como todos pierden a su hijo Y luego Enseñan tener un sustituto Por eso que embaracen A cualquier mujer Entonces ya está Lo tenemos todo listo Para ver que ocurría En el distrito De la catedral superior Vamos a hacer un poco De resumen De todo lo que hemos visto Para que veáis Más o menos Lo que está ocurriendo allí Porque sé que es mucho Es bastante complicado Bastante celioso Todo Y quería pues eso Resumirlo Para que lo tengamos Lo más claro posible Porque lo que viene A continuación En el próximo vídeo Es algo que os va A volar la cabeza Ya veréis Algo que incluso No he dicho En el lore normal No lo he dicho Porque estaba esperando Para hacerlo ahora Mirad Esta es entonces La iglesia de la asamación Como tal El distrito superior De la iglesia de la asamación Lugar donde se halla Tanto el coro Como obviamente El orfanato Que es una creación El orfanato Ya sabemos entonces Que en un principio Con la buena intención O buena idea Digamos sobre el papel De recoger a aquellos niños Que se quedaban huérfanos Por la plaga de bestias Sus padres morían O sea Acababan transformados Y luego muertos A manos de un cazador De la iglesia Seguramente Pues esos nichos Eran recogidos Eran Eran refugiados En esta zona Para instruirlos Y directamente Para hacer Que tengan cierta formación Todo realmente Bajo una idea Bastante buena Bien La gente entonces Pensaría El pueblo de Yarnam Pensaría Que la iglesia de la asamación Sigue siendo una institución A la que tenerle Respeto y admiración A partes iguales Bien Entonces con eso Lo que realmente hacía La iglesia de la asamación Era coger a estos críos Y llevarlos al orfanato Donde los integrantes Del coro Iban a experimentar Con ellos Porque el distrito superior De la iglesia de la asamación Estaba dedicado Al cosmos O a intentar Comprender A esos grandes Recordamos que Aunque Lawrence En un primer momento Decía y quería basarse En la sangre milagrosa Llegado a un punto Que ya lo veréis Un poquito más adelante A Lawrence lo apartaron Directamente Pese a ser El cabeza de la iglesia de la asamación Lo apartaron Y el coro Tomó el control Y el coro Lo que quería Era directamente Entender Lo que pasaba En ese plano superior Y conseguir Su propio grande ¿Por qué? Porque el coro Se dio cuenta De que en esas Más morras tumerias Aparte de haber Una civilización Antigua desaparecida Aparte de encontrar A la iglesia A la reina Yarnam Junto a esa sangre milagrosa La cual fue la que trajeron A la iglesia Encontraron a Ebrietas Y pudieron traerla aquí A la propia Ebrietas A un grande Abandonado La Ebrietas es un grande Entre comillas también Cuando lleguemos a ella En el próximo vídeo Lo explicaré Pero ya tenían Digamos que la iglesia de la asamación Ya tenía Los elementos necesarios Para creer Que la sangre No lo era todo Que Lorenz Estaba equivocado Por eso que cuando el coro Toma el control De la iglesia Lo primero que hace Es empezar Sus experimentos Y recordamos Que Junto a Mensis Mensis va ligada A la iglesia Totalmente Mensis también Tiene su Su aldea Yajar Gul En la cual Se está venerando A las amigdalas Así que al final Si que tienen Cierto encuentro Con ellos Es decir Que también Es otro punto Otra institución Ligada a la iglesia Que se da cuenta De que los grandes Están ahí De que ya están ahí De que solo hace falta Ponerse en contacto Con ellos Y la cabeza De la escuela De Mensis Que viene a ser Nicolás Al final Consigue un tercio De cordón umbilical Lo que hace tener Una audiencia Con Mergo Y lo que Nicolás Pide es Su plano Su propio plano Para que nadie Lo moleste Nadie interfiera Con él Porque él Lo que quiera Es tener Un grande Para sí mismo Y ya que dentro De Yajar Gul La escuela De Mensis No pudo conseguir A su grande Pudo conseguir Al renacido Que era un experimento De grande Totalmente fallido Ni siquiera El renacido Era como Rom Rom si era un grande Era una grande Pero que al final Vacuo Rom Quiere decir Que se quedó Como un grande Vacío Sin nada Vale Una carcasa De un grande Podríamos decirlo así En Yajar Gul Tenemos al renacido Que fue otro experimento Pero tampoco Surtió efecto Ni mucho menos Porque se hacía De una forma Todo muy arcaica Necesitamos ojos Para llegar a trascender Luego juntamos Muchos cuerpos En uno Hacemos que revivan Una y otra vez Para que nunca mueran Y ese cuerpo gigante Será un grande Porque tendrá muchos ojos Para comprender Pues no Fue un fallo totalmente Lo mismo que Rom Al final Que pasa Que aquí En la iglesia de sanación Se hacen con un grande Se hacen con hebrietas Y hebrietas Les muestra el camino O por así decirlo Les muestra Lo que son los grandes Realmente Entonces Se empieza una Experimentación masiva Con todos los huérfanos Que van recogiendo Porque para que Experimentar con ellos mismos Para que secuestrar A gente Sinceramente Para que Y por eso Tenemos Todo esto Que veis aquí Todo esto Serían Pequeños Intentos De conseguir Un grande Gran lago Que ahora leeremos Ya para terminar el vídeo Y todos estos pequeños Están mirando Hacia allá ¿Por qué? Porque hacia allá Es donde está Tanto hebrietas Como En el mayor experimento Que han tenido Por cierto Estos pequeños Al ser experimentos De grandes Cuando nos pegan Nos causan El estado frenesí Ahora mismo Nuestro cerebro Está luchando Contra sí mismo Mirad Pero como no puede Implosiona Y nos causa daño Ese es el frenesí Bien Entonces ya más o menos Tenemos la idea De lo que era La iglesia de la sanación Y como estaba actuando Aquí en ella En la zona superior El coro Que era El organismo Que más poder tenía Dentro de la iglesia De la sanación Sabemos entonces Que Mikolaj Era aquel personajillo De la escuela de Mensis Que al final Se ha vuelto loco Pero él tenía Su propio plano Murió En el plano real En el plano Digamos de la vigilia Y Él estaba en su sueño Al derrotarlo Al matarlo nosotros Lo que hemos hecho Es que despierte Pero que pasa cuando despierta Que su cuerpo físico Está muerto Por lo que Lo olvidaré todo Como él nos dice Va a desaparecer ya Totalmente También hemos visto Arian Como un grande Puede embarazar A una mujer Y Como puede tener Uno de esos Vástagos De grande y humano Que al final Se vincula con el de la madre Como habéis visto Es decir Ese pequeño Esa pequeña criatura Está vinculada a la madre Si uno muere Muere el otro Ese es un problema Pero claro Aquí me diréis Y por eso lo estoy repitiendo Si Mergo nació muerto ¿Por qué Yarnam? La reina Yarnam Está viva Pero os devuelvo la pregunta ¿Por qué la reina Yarnam? Se nos aparece de la nada En el lago lunar O la veremos ahora Más adelante también De la nada En cierto punto Quedaos con eso Porque se explicará Más adelante En fin Para no liaros más Todo lo que hemos visto Se va a terminar Con este edificio de aquí Después de este edificio de aquí Iremos a Cainhurst Porque veremos Como si hubo una institución O un lugar En todo esto Un lugar en el que Sus habitantes Le plantaron cara A la iglesia de la sanación Directamente Que la iglesia de la sanación Era el organismo Más poderoso de Yarnam Y ya lo hemos estado viendo Más que de sobra Pero Hubo un lugar Donde se le plantó cara Directamente A la iglesia de la sanación Ya lo veremos también Próximamente Así que bueno Con todo lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Es un vídeo bastante Lioso Ya lo sé Pero Poco a poco Se irá desgranando todo Y más ahora Que ya entramos En la recta final Del juego Donde aclararemos Todas las dudas Así que espero Que os haya gustado Y nos vemos En próximos vídeos Así que hasta otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!